Yo creo que podemos entrar en el menú y ver los personajes, creo. Sí, pero hay una cosa que no entiendo del... A ver, vamos a ver. Giramos. Mira cómo se menea la cabeza. Sí, se estuviera mirando, sí. Vale. Corremos. Corremos, vale. Hay cosas aquí que no me cuadran un poco. Vale. Hace una cosa muy rara. Hacia derecha, se da la vuelta y luego después se pone a andar. No es automático. No, lo digo, ¿sabes qué pasa? Cuando estás acostumbrado a juegos que te lo hacen todo de forma automática, pues entonces... Sí. Lo extrañas. Volver, menú, opciones, definir los parámetros del juego. Pues va a ser que no. Tiene que haber algún... No, subió a la mansión y ya está. No tenemos... No tenemos... ¿No tenemos todavía para entrar en el menú ni nada? El menú es este. Reanudar, volver, opciones. Y las opciones son las opciones de los parámetros del juego. Vale. No, yo pensaba que íbamos a tener ya para ver los personajes y todo eso. Sí, porque aparte ha dicho algo así como que había un personaje, ¿no? Que se había revelado. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, de momento luce espectacular. Por cierto, ella ha dicho Montsier no sé qué. Sí, creo que ha dicho su apellido, ¿no? Pero se refería a Luis, ¿no? Se refería al cardenal, ¿verdad? Sí. No ha dicho pi a ti. Ha dicho otra... Montsier no sé qué. Luis, en la jornada tenía algo que quería preguntarte, pero no nos ocurrió irnos a los demás. Sí, Duchess. No estoy seguro si recuerdas, pero nos hemos conocido antes. En ese momento, estabas de dos mentes respecto a tu opción de carrera. Dime, ¿qué has estado aquí desde? ¿Qué? ¡Hala, qué guapo! El diplomático sobresale en sociedad, un orado de gran talento que evita dejarse en evidencia y cuenta con una gran capacidad de persuasión, además de una buena educación. Las relaciones políticas son su ámbito predilecto. Ocultista. ¡Ah, mira! Política, protocolo, lingüística, persuasión, distracción. Ocultista. Manipulación, ocultismo, erudición, ciencia y engaño. El ocultista es un maestro del engaño. Convencido de la importancia del conocimiento, ha adquirido mucha experiencia en las artes y las ciencias. Se sirve de otros para alcanzar sus propios fines sin remordimientos. Y detective, inquisición, observación, psicología, agilidad y lógica. Ah, mira, dice ver habilidades. El detective es experto en investigación, instruido para percibir y apertir cada detalle a su alrededor, así como para saber analizar a las personas que interroga. Un hombre práctico que no huye de las confrontaciones directas. Tu selecciones de clase define tu conjunto de habilidades básicas. Podrás aprender el resto de habilidades, pero costará más desbloquearlas. ¿Hay más? No hay más. Aquí me da la opción de... ¿No? Sí, parece como si te pudieras desplazar. A ver. Tus habilidades. Tres puntos disponibles. Diplomático, desbloquea las habilidades persuasión, lingüística, distracción, protocolo y política. Ahora tienes siete puntos de esfuerzo para usar habilidades. Tu pasado te concede un punto de habilidad en manipulación. Tu pasado te concede un punto de habilidad en psicología. Vale, pero primero hay que elegir la clase, ¿no? Sí. Claro, aquí la tienes. Mira, ¿ves? Sí, no, pero ahora está diplomático porque... Sí, sí, sí. Estoy aquí. Es aquí, ¿no? Yo ahora mismo tengo tres puntos disponibles y los puedo gastar en esta opción. Eso es. Pero la idea es, yo por lo que entiendo, es que atrás, es que yo puedo... Poner la que seleccionas, eso es. Y segunda que selecciones, pues puedes... Ir repartiendo, puedo ir repartiendo. Psicología. Ocultiza, desbloquea las habilidades de serudición. Ahora tiene siete puntos de esfuerzo. Vale, o sea que entonces yo podría coger y ir de los tres puntos que tengo disponibles de habilidad, repartirlo uno en cada uno, por ejemplo. O coger y poner dos en uno, tres en uno, en fin. Yo creo que en cuanto coges una clase, ya las otras no las puedes hacer de momento. O sea, no puedes hacer lo que tú dices, de dos en uno, uno en uno, otro en otro, no. Tú seleccionas una clase y luego de esa clase puedes ir desbloqueando las diferentes habilidades. Decía que las otras habilidades de las otras clases también se podrán aprender, pero costarán más. Entonces, es muy importante que ya desde el principio escojamos la clase con la que queremos empezar. Vale, vale, vale. Sí, esto es como un juego de rol, vamos. O sea, sí, 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 sí. Y yo, de las clases, la que menos me gusta es Ocultista. Yo cogería Diplomático o Detective. Sí, yo también lo mismo. Ocultista no me mola. El de Diplomático, si ha habido un momento en el que si te has dado cuenta, él ha dicho, el resto de personas serán del mismo calibre. Hasta cierto punto, ser diplomático interesa. Sí, el resto de las personas van a tener, va a ser personas de mucha clase, ¿no? Sí. Tienen un alto standing, como se suele decir. El detective también nos viene muy bien, porque es una forma de estar inspeccionando y analizando a cada una de las personas que nos vayan saliendo en el juego. Ajá. Poco a poco, pero el saber analizar lo que hay a nuestro alrededor y tal, a mí me gusta. Sí, creo que pensamos igual. Vale. Y ahora de detectives, cuando tienes que escoger. Mira, vete detalles, curiosos o elementos colocados de forma peculiar. Eso es, eso es lo que me gusta. Desbloquea acciones y opciones de diálogo. Cuatro puntos restantes antes del nivel dos. Reduce el coste de puntos de esfuerzo en tres. Sírvete de pensamiento lógico y habilidades retóricas. Desbloquea niveles, desbloquea acciones y opciones de diálogo. Y este ya tenemos algo, ¿no? Porque aparece ahí una rayita. Sí, porque mira, si te das cuenta, a la izquierda te pone, tu pasado te concede un punto de manipulación y un punto de psicología. Entonces de psicología ya tenemos un punto. Claro. Vale, entonces avanzamos más y ponemos un punto aquí. ¿No? Sí. Psicología, analiza y lee, tal, tal, tal. Venga, ya tenemos uno. Y ahora puedes desbloquear cualquiera de las otras. Advierte cualquier elemento extraño en la conducta o apariencia de una persona. A mí ese me gusta. También. Utiliza tu coordinación para desenvolverte en el entorno y en ocasiones con otras personas. Eso puede ser cosas de que haya quick time events y puede ser que eso haga que se ralentice un poco más el tiempo o lo que sea. Puede ser, ¿eh? No sé si los hay en este juego. Agilidad, agilidad. Vale, este me gusta. Y este, sirvete de pensamiento lógico, habilidades retóricas, desbloquea acciones y opciones de diálogo. Este me gusta. Y el de arriba, el del ojo, ¿ese cuál era? Observación. Observación. Bueno, los dos están muy bien. Pues el que quieras. Bueno, desbloquea acciones y opciones de diálogo. ¿No? Ah, que dice lo mismo. Sí, en todos hace eso. Vale, vale, vale. Es que estoy aquí atontado. Es verdad, sí dice lo mismo en todos. Sí. Aperte detalles curiosos o elementos colocados de forma peculiar. Sírvete de pensamiento. Pues ya está. Vamos a este y ya está. Ya tenemos los tres colocados. Eso es. Espacio. Mira, para acceder al menú hay que darle al... 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 a tap, a tap. a tap, a tap, a tap. en la memoria de dos personas, pero por favor, llamame Emily Bien, Emily, dime, yo en realidad fui ayudada en ese caso de mi madre, no la conocías de ninguna oportunidad Espera, Louie, ya nos hemos conocido, me recuerdas, ¿no? No recuerdo de nada O sea, que ha dicho, lo que ha contado es que él es el detective y que resolvió un caso en concreto Y que su madre le ayudó Ya bien, vale, entonces puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero bueno, en teoría, en base a lo que nosotros hemos elegido en cuanto a habilidad, debería ser cierto Porque si no, lo otro hubiera sido ocultista, que hubiera contado de que es cualquier otro Sí, cualquier cosa, sí Cualquier cosa que evidentemente sí que podría ser mentira Por favor, me disculpe, señora, estoy seguro que hemos conocido antes, pero no recuerdo dónde Hmm, aprecio tu honestidad, incluso si no es muy agradable para mí Yo imagino que con tu belleza, señora, es la primera vez que un hombre no recuerdo tu cara Bueno, lo que diría, tú haces para ti bastante elegante Por favor, no, no me dices, estoy totalmente en tu gracia ¿Dónde nos hemos conocido? Cuatro años atrás, en Londres? No, disculpe, no recuerdo En el oficio de William Pitt, ¿recuerdas? ¿No? Estoy muy disculpe, Emily, pero realmente no recuerdo a ti Vamos a dejarlo, Louis, no importa Bien, hora de ir a la mamá Se ha puesto mucho la defensiva, lo oís también, ¿eh? No me ha gustado Sí Mucho, mucho Oportunidades Las habilidades te permiten descubrir detalles ocultos Selecciona el objeto que más llame la atención en una situación para descubrirlo No consumirás puntos de esfuerzo al aprovechar una oportunidad Para acceder a la habilidad requerida en una situación determinada, basta con haberla desbloqueado Vale O sea, debe ser que en momentos del juego En momentos concretos te da oportunidades que hay que cogerlas A lo mejor ahí sí que hay tiempo Y para desbloquear ciertos diálogos o para ciertas cosas Y que no gastan puntos de esfuerzo Que todavía no entiendo muy bien qué es eso de puntos de esfuerzo Yo lo que entiendo es que puede ser que a lo mejor para el mapa puro, tal cual, en basto, pues también puedas encontrar objetos, pero necesitarás esforzarte y ese esfuerzo pues requiere un esfuerzo Sí, punto es que solo que aparece abajo a la izquierda que aparecía antes cuando estábamos hablando, que son como rombos Sí Ves, ahora, ahora tienes que ir a... eso es Validar Eso es Que crack Personalidad Personalidad Todos los personajes que conozcas en la isla tendrán su propia personalidad, lo que hace que sean vulnerables a ciertas habilidades e inmunes a otras Para lograr tus objetivos personales es fundamental aprovechar su personalidad Las habilidades a las que sean inmunes no tendrán ningún efecto y te dejarán extenuado, mientras que con las habilidades a las que sean vulnerables recuperarás un punto de esfuerzo Vaya tela Que guay Consulta las inmunidades y las vulnerabilidades en la pestaña diario del menú Vale Osea que hemos descubierto una inmunidad y una vulnerabilidad de la doquesa Que ahora la veremos en el... en el menú Amigo Vale, vale, vale Vale, eh... Anteriormente te he dicho... ha dicho algo de Monsieur de Richer, se refería a Luis, no al Cardenal Sí, sí, nosotros somos Luis de Richer Vale, ya está Talentos Puedes conseguir talentos al llevar a cabo ciertas acciones No olvides consultar los requisitos de telebusqueo y los efectos Encontrarás mejoras muy interesantes Consulta todos los talentos en la pestaña pertinente del menú Pues nada Entremos en el menú Buah Que repasas Vale, pues tenemos un diario y todo Guay Osea un diario y tenemos un mapa Que diga Y diario también Inventario El arte de conocer a la gente por su fisi... fisiognomía Un método por el cual analizar individuos en base a su aspecto físico, en particular a sus rasgos faciales Más punto de habilidad en psicología Vale Sí, ese es el que nos ha dicho que por nuestro pasado pues tenemos un punto de psicología Sí, sí, lo que pasa es que estoy intentando entender izquierda a la derecha Pañuelo de Emily, vale, esto son cosas físicas Esto es... vale, esto son habilidades que vamos cogiendo con el... o habilidades que adquirimos Que hemos adquirido Esto es que da la sensación de que es como si fuera un libro, eh Sí Un libro real, además Porque Johan Caspar Lavater es un escritor real Es un personaje real que era teólogo y criminólogo en el siglo XVIII O sea que... Entonces, creo que ya sé, esto van a ser las lecturas Todos los escritos que nos encontremos en el juego van a aparecer aquí Entonces, si los hemos leído, por lo que sea, entonces nos dan habilidades o por lo menos nos disipan un poco las dudas de la trama Sí Pañuelo de Emily Pañuelo de Emily, un pañuelo que te entregó Lady Hillsborough La mancha de sangre es tuya, tiene borradas las iniciales EH Sí Sí Emily Gilles Barrow Gilles... 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 Gilles Barrow Gilles Barrow Gilles Barrow Gilles Barrow Gilles Barrow Hace 34 años, Sara tomó las riendas de una de las sociedades secretas más importantes La orden Dorada La mujer con una gran determinación Sara ... Procuró por todas los medios, infiltrarse en los círculos más altos de la sociedad Política, transacciones comerciales, secretos de Estado y esferas paran番iles La orden observaba todos los ámbitos Sara promovió en gran medida el desarrollo de la Orden creando delegaciones en América, Europa y África Central por no hablar de la expansión de su sección de Ciencias Ocultas, de la que se hizo cargo personalmente Sara lleva preparando a su hijo Luis para convertirse en el nuevo rostro de la Orden Dorada desde que era niño Emily Hillsborough, inmunidad lógica Emily Hillsborough, duquesa inglesa cercana a la corona de Inglaterra Emily, muy reservada sobre su procedencia, entró en la escena política tras su matrimonio que algunos consideraron de conveniencia se casó con un aristócrata ingrés, entrado en años y en declive es una mujer libertaria y moderna, pero discreta estaba muy decidida a establecer fuertes vínculos con sus compañeros en unos años se convirtió en la diplomática favorita de la reina lo que probablemente animó al primer ministro, William Pitt, a contratarla como su secretaria privada a pesar de la polémica suscitada posteriormente como visitante asidua, Emily aceptó la invitación de Sir Gregory Holm de visitar la isla de Lord Mortimer porque literalmente no se perdería una de sus famosas recepciones por nada del mundo vale, o sea que el rollo este que hay detrás de Mortimer parece ser que es muy conocido en las altas esferas es súper conocido por las recepciones que hace y parece ser que son las personas que van son de alta cunia sí, sí, es que yo creo que el Mortimer este tiene que estar yo creo también relacionado con la orden esta y me suena todo muy a Illuminati, ¿sabes? sí, estaba pensando yo en los masones también sí, sí, de ese rollo, mason, Illuminati, una cosa así vale, entonces en la parte de arriba pone por descubrir te aparece la inmunidad lógica inmunidad, o sea, la inmunidad o sea, ella es inmune a la lógica eso es y luego después te pone por descubrir porque te saldrán más cosas claro, supongo que será igual que es inmune te saldrá lo que es débil sí, eso es vale, Luis Mauras de Richet joven aristócrata, parisino y hijo o único hijo de Sara de Richet desde muy niño Luis comenzó a moverse en los círculos sociales de su madre por lo que no es de extrañar que en su decimocuarto cumpleaños fuese admitido en la Orden Dorada la sociedad secreta liderada por Sara gracias a su personalidad precoz progresó rápidamente junto a ella a pesar de los tratamientos diarios para las migrañas crónicas de su madre ascendió gradualmente hasta llegar a ayudarla en casos de ocultismo un área en la que parecía tener mucho talento con el tiempo se convirtió en todo lo que su madre había imaginado todo apuntaba a que un día el joven Luis se convertiría en el líder de la Orden Dorada me llama la atención que lo diga en pasado mientras que aquí Sara lleva preparando a su hijo para convertirse en el nuevo rostro sí, interesante y aquí no se perdería tal, aquí ha sido más presente y vale, Piagge Giuseppe Piagge Su eminencia, el cardenal Giuseppe Piagge es un enviado del Papa Pío VI Giuseppe Piagge, ilustre orador ha servido durante años a los principios de la Iglesia Católica Romana hombre de ciencia y aficionado a la filosofía llamó rápidamente la atención del Papa que lo nombró Cardenal Impectore discretamente de este modo logró aprovechar su relación de confianza para ayudar a Pío VI en su difícil cometido de guiar a los fieles tras recibir la invitación de Sir Gregory Holm Piagge está encantado de visitar a su viejo amigo Mortimer y poder representar los intereses de la Santa Sede hay una serie, ¿no? me parece que habla acerca de un Papa y no sé si es el Pío VI lo he visto muy de refilón lo he visto por Amazon pues no sé pero ahora actual sí, actual salió en diciembre pues no tengo ni idea bueno, pues ya está luego después aunque solamente sea eso me lo voy a apuntar para echar un vistazo a ver si estamos hablando de la misma persona vale, pues ya tenemos eso mapa personajes personajes en plural ¿por qué? ajá esto te indica que vamos a llevar más de un personaje puede ser vale, entonces esto talentos vale, señor maestro diplomático hay un montón maestro detective reduce a la mitad los elementos falsos que se muestran durante una oportunidad alcanza el nivel 3 de observación y el nivel 2 de inquisición y psicología vale ah, es que cuando ha aparecido lo de la oportunidad en Emily que lo hemos visto no sé si te has fijado que no solo marcaba un punto que había varios sí, marcaba había otro yo he visto el del collar me parece que era entonces yo el collar y los labios pero se ve que hay que elegir uno claro, yo creo que va a haber algunos que van a ser falsos y a lo mejor los eliges y no vas a conseguir aprovechar la oportunidad y entonces esa habilidad va a venir muy bien lo que pasa es que hay un montón de habilidades y yo creo que es imposible ir a o sea creo que este juego es rejugable en el sentido de que depende de la clase que cojas vas a poder abrir antes unos talentos u otros porque vamos no creo que haya tantísima experiencia como para poder desbloquear todos pero sobre todo también el hecho de que en base a la forma que tú seas a la personalidad que tú tengas vas a poder saber cosas y rasgos de los personajes que con otra personalidad no la podría saber así que entonces puede ser que a lo mejor luego el juego que no lo hemos dicho es episodico tiene 5 episodios es posible que a lo mejor tú digas tiene 1, 2, 3 o 14 finales pero las ramificaciones pueden ser inmensas inmenso, sí porque podemos aquí descubrir a lo mejor con la personalidad de detective si vamos a todo lo que tiene que ver con esa personalidad vamos a descubrir detalles acerca de los personajes pero si hubiéramos elegido otra descubriríamos otros distintos así que incluso con los diálogos que escojas es que sí es lo chulo de estos juegos que al final tienes un montón de ramificaciones y que puedes haberlo jugado en tu casa y verlo en este canal y que sea completamente diferente presencia carismática consigues un punto de habilidad en manipulación siempre has tenido mucho carisma con esos ojos confiado vaya la madre es verdad consigues un punto de habilidad en psicología has confiado en tu madre ah que guay eso ha sido por antes haber confiado en nuestra madre en el inicio fíjate fíjate por confiar en nuestra madre aprenderás habilidades de la clase detective con más facilidad has elegido la clase detective vale ah mira fíjate aprenderás habilidades de la clase detective con más facilidad pero del resto también claro eso es lo que decía antes el resto también las puedes alcanzar pero te costarán más costarán más costarán más vale esto de la E y esto de la Q para pasar más para allá porque a lo mejor hay más luego hay más apartados a lo mejor vale pues ya está muy bien me gusta bueno antes cuando te has aproximado a la duquesa he visto eso eso unas cosas azules eso que se ve en el en el suelo a ver no son pepillos del suelo no no si si es charco es de agua si pero es eso 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 ahora 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 no lo había visto yo antes es verdad tienes razón jalea real la jalea real restaura dos puntos de esfuerzo no puedes llevar más de cinco encima pulsa uno para usarla no no eso es para para luego cuando que luego para usarla supongo que será dándole al uno vale o sea que entonces nosotros ya hemos cogido jalea real hay que fijarse mucho en las cosas si 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 vamos a sabes que pasa que claro como hemos llegado aquí y enseguida ha saltado la cinemática efectivamente pero yo lo había visto vale 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 cuando aparecen los rombitos ahí a la derecha mira hay encima del baúl eso es si aquí tenemos otra cuando aparecen los rombitos es que se está guardando y eso es bueno saberlo vale objetivo jalea real más jalea real gracias por ver el video